Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos de nuevo a la sección retro y en este caso vamos a hablar de una de mis series de acción real favoritas y esa es Buffy Cazavampiros ahí conocí a la actriz Sarah Michelle Gillard a la que de verdad le cogí una admiración tremenda y sigo todo lo que hace aunque ahora mismo sea poquito, está más centrada en el tema de la cocina pero bueno, vamos con esta retro que me encanta y tenía muchas ganas de hacer así que vamos con Buffy Cazavampiros de Carpi Retro, comenzamos Música Bien, pues vamos a hablar de todo lo referente a Buffy Cazavampiros y es que esta franquicia nació primero de la película Buffy de Vampire Slayer estrenada en el año 1992 la película estaba protagonizada por Christy Swanson, Donald Shaderrand, Paul Rubens, Roger Howard, Luke Perry y Hilary Swann y era una mezcla entre terror y comedia fue escrita por Josh Whedon pero la dirección que tomó la película no le terminó de convencer así que 5 años más tarde, realizó la serie de televisión que fue bastante más oscura y que también fue más popular y aclamada que esta película y consiguió recaudar la modesta cifra de 16 millones de dólares contra un presupuesto de 7 millones en esta película la rubia energética Buffy es la típica animadora de instituto y su meta es casarse con una estrella de cine y morir nada se le pone por delante cuando va de compras pero todo esto cambia cuando un extraño hombre le informa que está predestinada a convertirse en una caza vampiros con la ayuda de un rebelde romántico Buffy dedicará sus noches de colegio a proteger la ciudad de Los Ángeles de Lotos el rey de los vampiros Donald Sutherland Paul Reubens With Rutger Hauer And Luke Perry Buffy, you're not like other girls Yes I am Buffy, the vampire slave Tras la película, como dijimos antes, 5 años después salió a la luz lo que catapultaría al personaje dentro de la cultura popular Buffy, la caza vampiros esta vez interpretada por mi admirada, como dije al inicio, Sarah Michelle Gellar en una serie de televisión la serie se estrenó el 10 de marzo del 97 en The Warner Bros y concluyó el 20 de mayo del 2003 en UPN la narrativa de la serie sigue a Buffy Summers la última de una línea de mujeres jóvenes conocidas como las cazadoras en la historia las cazadoras o las elegidas son llamadas para luchar contra vampiros, demonios y otras fuerzas de la oscuridad Buffy quiere vivir una vida normal, pero a medida que avanza la serie, ella aprende a abrazar su destino al igual que las cazadoras anteriores, Buffy es ayudada por un vigilante, en este caso Gilles, que la guía, enseña y entrena a diferencia de sus predecesoras, Buffy se rodea de un círculo de amigos leales que se conocen como la banda de Scooby esto es algo muy curioso, ya que la propia actriz, Sarah Michelle Gellar, participó en dos de las adaptaciones live action de Scooby Doo para el cine junto al que después se convertiría en su esposo la serie recibió la aclamación crítica y público y a menudo figura como uno de los mejores programas de televisión de todos los tiempos y generalmente alcanzó entre 4 y 6 millones de espectadores en transmisiones originales aunque estas cifras son inferiores a los programas exitosos de las cuatro grandes cadenas como son ABC, CBS, NBC y Fox pero para Warner Bros. Television Network, que era una cadena más pequeña y recientemente nueva pues fue un éxito la serie tuvo un total de 7 temporadas, ojo, en televisión porque esta serie, tras su final en televisión continuó en cómics de los que hablaremos después la primera temporada tuvo 12 capítulos mientras que las demás alcanzaron la cifra de 22 capítulos la secuencia conocida de apertura de Buffy proporciona créditos al comienzo de cada episodio con la música de acompañamiento interpretada por la banda de rock californiana Nerf Herder Whedon dijo que su decisión de seguir el tema de Nerf Herder fue influenciada por Hannigan, Alison Hannigan la que hacía de Willow en esta serie quien lo instó a escuchar a esta banda musical los personajes principales de esta serie son Buffy and Summers, interpretada por Sarah Michelle Gillard que es la protagonista principal Buffy, la cazadora una más de una larga lista de chicas jóvenes elegidas por el destino para luchar contra las fuerzas del mal en forma de vampiros o demonios tenemos también a Alexander Shander Labelle Harris interpretado por Nicholas Bremdom Shander es el amigo cercano a Buffy y que no tiene habilidades sobrenaturales pero ofrece el alivio cómico así como una perspectiva de hombre común dentro de este Buffy verso sobrenatural Willow Rosenberg interpretado por Alison Hannigan que era originalmente una chica nerd que contrastaba bastante con la personalidad de animadora de Buffy pero que también compartía el aislamiento social que Buffy sufría después de convertirse en cazadora ella se va a convertir en Wiccan y fue un personaje muy importante porque fue a través de ella que empezaron a tener una de las primeras relaciones lésbicas vistas en la serie de televisión por lo cual dio bastante visibilidad a este colectivo después tenemos a Rupert interpretado por Anthony Stewart Head desde el primer capítulo hasta la quinta temporada en el capítulo 22 después se convirtió en un simple secundario o recurrente Gilles es un observador y miembro del Consejo de Vigilantes cuyo trabajo es entrenar a las cazadoras será el mentor de Buffy y también será para ella como su figura paternal Cordelia Chase que es interpretada por Carisma Carpenter aparece desde el primer episodio pero abandona la serie en la temporada 3 en el episodio 22 Cordelia es originalmente una animadora arquetípica popular, superficial y de espíritu mezquino no tiene tacto, es directa, es honesta y es una aliada de la pandilla Scooby pero bastante reacia hace ver como que no son sus amigos pero realmente no son tenemos a Ángel interpretado por David Borenath a partir de la segunda temporada el primer episodio y abandona la serie en la tercera temporada en el episodio 22 aunque tiene apariciones recurrentes tanto antes de la temporada 2 como después de su marcha Ángel es un vampiro anteriormente conocido como Ángelus que fue un asesino cruel hasta que fue maldito por una maldición romaní tras décadas de culpa por sus atrocidades pasadas se alía con Buffy y se enamoran la consumación de su relación le trae un momento de verdadera felicidad que rompe la maldición y libera a Ángelus sobre Sunnydale Daniel Oth Osborn interpretado por Seth Green aparece a partir de la temporada 3 en el episodio 1 y se marcha en el capítulo 6 de la temporada 4 aunque es recurrente tanto antes como después Oth es un brillante estudiante generalmente desmotivado y guitarrista de rock a tiempo parcial es el primer y único novio de Willow y además es amigo del círculo de Buffy también es el hombre lobo de la serie Spike, interpretado por James Masters apareció por primera vez como protagonista en la temporada 4 a partir del episodio 7 y abandonó la serie en el último episodio de la temporada 7 aunque fue recurrente antes Spike es un personaje vampiro cuyo papel varía mucho a lo largo de la serie va desde un villano importante también se convierte en alivio cómico sarcástico es el interés romántico de Buffy en una relación que crece de lujuria a amistad y finalmente es el héroe que se sacrifica muriendo en la boca del infierno aparecerá también en la serie spin-off de la que hablaremos después tenemos a Anya en McAulfield se convirtió en protagonista a partir de la temporada 5 en el episodio 1 y se quedó hasta el final aunque antes fue un personaje recurrente Anya es la ex demonio de venganza Anyanga tiene 1120 años y se especializó en venganar a las mujeres despreciadas por hombres después de ser despojada de la fuerza de sus poderes demoníacos por Gilles el personaje se ve obligado a volver a aprender como ser un humano común un viaje que se presenta como cómico y conmovedor Riley Finn que es interpretado por Mark Buchlas sale a partir de la temporada 4 en el episodio 11 y se queda hasta la temporada 5 en el episodio 10 y además es recurrente apareció después y antes de estas temporadas Riley es el primer novio se dio de Buffy después de la marcha de Angel inicialmente es un operativo en una organización militar llamada la Iniciativa que utiliza la ciencia y tecnología militar para cazar demonios Riley es el opuesto de Angel un hombre nacido y criado en Lowa cuya fuerza reside en su identidad secreta militar la fuerza física superior de Buffy le causa inseguridad justo después de que sus poderes mejorados médicamente fueron eliminados esto combinado con la incapacidad de Buffy para conectarse realmente emocionalmente con él hace que se vaya a mitad de temporada 5 Dawn Summers Michelle Transver aparece a partir del episodio 2 de la temporada 5 y hasta el final Dawn es presentada en la temporada 5 como la hermana menor de 14 años de Buffy enviada a Buffy en forma humana como un disfraz para la llave un peligroso artefacto mágico buscado por un dios del infierno aunque la génesis de Dawn es mágica funciona como una adolescente completa y normal y después de que se ha revelado su verdadera naturaleza es aceptada y amada como hermana hija y amiga aunque Buffy trata inicialmente de proteger a Dawn de su trabajo como cazadora después ella se convierte en un miembro muy útil para la pandilla Scooby finalmente tenemos a Tara McClay interpretada por Amber Benson ella es recurrente a lo largo de toda la serie no se considera protagonista y abandona la serie en el episodio número 19 de la temporada 6 Tara se presenta primero como miembro del grupo Wicca durante el primer año de universidad de Willow su amistad cercana se convierte en una relación romántica su relación atrajo una atención significativa ya que fue una de las pocas relaciones entre personas del mismo sexo en la televisión en ese momento Tara usa sus habilidades mágicas para ayudar a la pandilla Scooby en su lucha contra el mal y lucha por cómo lidiar con la creciente adicción de Willow hacia la magia Tara fue asesinada por una bala que iba destinada a Buffy su muerte desencadena la transformación de Willow en Dark Willow la serie fue nominada a múltiples premios ganando algunos de ellos durante la emisión de esta serie se lanzó el spin-off Angel una serie que además de tener sus propias tramas contenía crossovers entre Buffy y esta uniendo ambas series en capítulos esporádicos cuando la trama pues era conveniente se emitió en The Warner Bros del 5 de octubre del 99 al 19 de mayo del 2004 y consta de 5 temporadas de 22 episodios cada una lo que hacen un total de 110 episodios al igual que Buffy fue producida por la compañía de producción de Widon Mutant Enemy la serie relata como tras vivir 3 años en Sunnydale peleando con su novia Buffy Angel se traslada a Los Ángeles para luchar contra las fuerzas del mal es una continuación paralela de Buffy la cazadora de vampiros en la que Angel adquiere el protagonismo total en la lucha contra estos solo que en otra ciudad y con nuevos personajes en este caso el tema de apertura fue compuesto por Holy Knight y Darling Violeta un grupo de rock alternativo que interpretó dos canciones durante la tercera temporada de Buffy Holy Knight fue la productora musical de la canción en este caso los protagonistas de la serie son David Borenath como Ángel aparece obviamente desde el principio de la serie hasta el final y después en un cómic llamado Después de la caída el protagonista Ángel es un vampiro maldito con un alma que está profetizada para desempeñar un papel importante en el apocalipsis pasa la mayor parte de su tiempo durante la serie luchando contra demonios malvados enviado a su camino por visiones de The Powers That Be La principal motivación de Ángel para sus acciones es la búsqueda de redención por los años que pasó sin alma Ángel es el único personaje que aparece en cada uno de los episodios de la serie Carisma Carpenter vuelve a interpretarse un personaje de Cordelia Chase desde el principio de la serie aunque abandona en la temporada 4 en el episodio 22 y aparece en el episodio 12 de la temporada 5 para darle un final Cordelia busca convertirse en una existosa actriz en Los Ángeles después de los eventos de la tercera temporada de Buffy contrariamente a ese plan es absorbida por la vida de Ángel después de que casi la mata un vampiro inicialmente superficial y banal Cordelia se ve obligada a crecer después de las visiones enviadas por The Powers That Be que se le otorgan Glenn Quinn como Alan Francis Doyle aparece en el episodio 1 de la primera temporada y se va en el noveno Alan Francis Doyle más comúnmente conocido como solamente Doyle es un híbrido mitad demonio mitad humano y portador original de las visiones de The Powers That Be Doyle interpreta al antihéroe irlandés que preferiría tomar una copa antes que luchar contra las fuerzas del mal pero cuando se le pone a prueba Doyle muestra ese corazón de héroe que tiene las imágenes archivadas de Doyle se utilizan en dos episodios después como parte del recuerdo a Glenn Quinn el actor que murió en 2002 tenemos a Alexis Denyshoff como Wesley Wyndham Price aparece en el episodio número 10 de la temporada 1 y permanece hasta el final después de la muerte de Doyle Wesley Wyndham Price aparece promocionándose como un cazador de demonios rebelde Wesley se une a Ángel y Cordelia pasando una gran parte de la primera temporada proporcionando el alivio cómico pero en el transcurso de la segunda temporada y la tercera se convierte en un líder acompañado de un oscurecimiento de su personalidad Wesley aparece en 100 de los 110 episodios en Buffy de Vampire Slayer Wesley y Cordelia compartieron una atracción mutua que terminó cuando se dieron un beso que no tuvo chispa tenemos a August Richard como Charles Gunn aparece a partir de la segunda temporada hasta el final Charles Gunn simplemente llamado Gunn aparece al final de la primera temporada como un joven cazador de demonios de las calles que se hace amigo de Ángel a regañadientes después de que el vampiro lo ayuda Amy Acker como Winnie Fred Fred Burkle aparece a partir de la tercera temporada hasta el episodio 15 de la quinta Fred es originalmente una niña tímida con problemas para encajar en el grupo pero se muestra extremadamente inteligente ella es salvada del mundo demoníaco de Pilea por el equipo de Ángel en los últimos episodios de la segunda temporada sin embargo a medida que avanza la serie Fred se convierte en una persona capaz y sociable proporcionando una personalidad estable pero peculiar en el grupo ella es parte de un triángulo amoroso durante la tercera y cuarta temporada Vincent Carheiser como Connor aparece solamente en la temporada 4 del episodio 1 al 22 Connor es el hijo de Ángel y de Darla apareció por primera vez en la tercera temporada como un bebé dejado al cuidado de Ángel después de quedarla se sacrificara para dar luz a ese niño cuidados llamados por todo el equipo de Ángel fue una gran sorpresa cuando Wesley secuestró a Connor con la esperanza de proteger al niño de una profecía que citaba que Ángel lo mataría sin que Wesley lo supiera la profecía había sido una falsificación creada por Daniel Holtz enemigo mortal de Ángel Andy Hallett como Lorne aparece a partir del episodio 14 de la temporada 4 hasta el final Lorne es el demonio de la empatía pacifiesta y amante de la música que originalmente abre un bar de karaoke libre de violencia llamado Caritas abierto tanto a demonios como a humanos donde lee el futuro de las personas cantando también tenemos a James Master como Spike tras los hechos del último capítulo de Buffy en el episodio 1 de la quinta temporada durante toda esa temporada aunque fue recurrente antes Spike pues bueno es el vampiro que lucha para recuperar su alma también el viejo compañero y enemigo de Ángel aparece inicialmente como un ser incorpóreo por los eventos del episodio final de Buffy y debe lidiar con el tirón de la otra vida concretamente del infierno cuando Spike se vuelve incorpóreo nuevamente sirve como un recordatorio constante de los actos pasados de Ángel pero que también es un héroe tenemos también a Amy Aker como Illyria aparece a partir de la quinta temporada a partir del capítulo 15 hasta el final como resultado de que Fred inhala la esencia de Illyria su cuerpo se utiliza como anfitrión como Illyria heredando sus emociones humanas su legado sigue viviendo de alguna manera aunque la propia Illyria se opone inicialmente al equipo se une a ellos después de descubrir que no tiene donde ir y es aceptada quedando junto al equipo en los momentos finales de la serie tenemos a Mercedes McNabb como Harmony Kemdall también aparece a partir de la quinta temporada desde el episodio 17 al 22 Harmony Kemdall es el tipo de mujer que nunca se mudó después de sus populares años de secundaria ella todavía es insípida es superficial y permanece eternamente en la edad de un estudiante de secundaria mordida por un vampiro durante la tercera temporada de Buffy Harmony ha hecho apariciones recurrentes en ambos programas mostrando la misma ineptitud por ser un vampiro que por ser un mortal trata seriamente de ser aceptada por Angel y los demás incluido por su exnovio Spike Existen numerosos cómics y novelas de Buffy pero en este vídeo solo me voy a centrar en las secuelas de la serie puede que haga una cronología de Buffy si es que lo pedís en comentarios para contar la historia de los mismos los cómics fueron producidos por Josh Widom y publicados por Dark Horse Comics y con una continuación canónica de la serie de televisión la serie que comenzó en 2007 con Buffy de Vampire Slayer temporada 8 siguió la temporada 9 en 2011 temporada 10 2014 temporada 11 en 2016 y la temporada 12 en 2018 que fue la última temporada de la serie en los cómics la historia de Ángel también continuó tras su final en Ángel After The Fall después de la caída también conocida como Ángel temporada 6 de 17 números y tuvo otra continuación en Buffy de Vampire Slayer en la temporada 9 llamada Ángel and Faith personajazo por cierto el de Faith Josh Widom estaba interesado en una continuación de la película del 98 pero esa película nunca se ha materializado Buffy ha tenido múltiples juegos hablemos de ellos Buffy Caza Vampiros del año 2000 es un juego para Game Boy Color desarrollado por Gamebrines y fue el primer juego de la franquicia fue ambientado en la cuarta temporada Buffy solo está tratando de relajarse y disfrutar de una semana libre de sus clases universitarias cuando una horda de vampiros y demonios sedientos de sangre desciende sobre el campus y la ciudad circundante ahora depende de ella hacer las cosas seguras de nuevo Buffy Willow Sander Gilles Anya Angel y Ethan Rain hacen apariciones Cordelia no aparece en pantalla pero si que se le puede escuchar hablando con Buffy por teléfono todos los enemigos son vampiros pero de varias partes de la tierra incluyen vampiros standard ciclistas ninjas guerreros amazónicos caballeros con sombreros de copa y bastón y una momia vampiro híbrido el segundo juego que se lanzó el primero para una consola de sobremesa fue Buffy caza vampiros del año 2002 para Xbox Buffy está ayudando a Cordelia se va a la luz y los vampiros atacan la escuela Buffy lo rechaza pero uno de ellos escapa con un libro anticuado de la biblioteca pronto Buffy y los Scoobies se encuentran con un complot para resucitar al maestro del reino espiritual que actualmente habita Buffy se enfrenta a Spike un ángel poseído y un montón de vampiros esqueletos y demonios decididos a evitar que Buffy detenga esta trama el siguiente juego es Buffy de Vampire Slayer ira del rey Darkul del año 2003 basado en el programa de televisión obviamente el juego presenta a Buffy Summers que lucha contra vampiros demonios y otras entidades sobrenaturales como la cazadora ambientada en la cuarta temporada del programa también la historia trata sobre Buffy investigando a un señor de la guerra demoníaca intentando evitar su regreso a la tierra los villanos de la cuarta temporada Adam y los caballeros aparecen como jefes los amigos de Buffy Rupert Gills Willow Rosenberg Chandler Harris y Anya Jenkins están incluidos en escenas y su novio Ridley Finn brinda apoyo en algunos niveles el jugador controla a Buffy a través de 16 niveles de desplazamiento lateral que se centran en resolver acertijos THQ produjo Wrath of the Darkul King junto con un puerto Game Boy Advance de The Simpsons Road Rush en 2001 en un acuerdo de publicación con Fox Interactive Wrath of the Darkul King fue lanzado para Game Boy Advance el 24 de junio del 2003 para el público norteamericano y en Reino Unido el 27 de junio de ese año el juego recibió comentarios bastante negativos el siguiente juego y uno de los que más he jugado es Buffy The Vampire Slayer Chaos Blitz cuarto juego de la franquicia y único multiplataforma fue el primero en permitir a los jugadores controlar personajes que no sean Buffy Sammers y contar con un modo multijugador completamente desarrollado fue lanzado en Gamecube Play 2 y Xbox en este juego Buffy descubre que Ethan Reign está en el centro de una gran lucha con el primero literalmente la primera encarnación del mal que el mundo haya conocido ella y la pandilla deben enfrentarse a un ejército de vampiros zombies y demonios no muertos para evitar que estos villanos malvados arrojen al mundo a la oscuridad permanentemente la trama involucra diferentes realidades alternativas que se filtran en la propia realidad de Buffy lo que lleva a la reaparición de enemigos fallecidos y la aparición de versiones malvadas de aliados con la ayuda de Sid el Dumi y el antepasado de Ethan Cassandra Reign Buffy y sus amigos derrotan al primero en su propia dimensión y aunque nunca se puede matar le dispersan en múltiples realidades durante siglos The Quest for Off es el quinto de los videojuegos de Buffy fue lanzado en 2004 como el único juego de teléfono móvil de la franquicia Willow le pide ayuda a Buffy con su novio Oz según ella Oz no está y ella sabe que Drusilla tiene algo que ver con esto ella siente un gran mal en una vieja mansión en las afueras de Sunnydale donde Oz debe ser encarcelado con el vampiro Willow promete guiar a Buffy a través de su viaje y el asesino va a la mansión allí Buffy es atacada por zombies murciélagos familiares demonios verdes que escupen fuego y vampiros y tiene que desviarse de varias trampas mortales Willow le advierte sobre una estatua maldita que guarda un misterio bajo la guía de su amiga Buffy usa agua bendita y tiene que encontrar sus cuatro partes de la llave mágica para abrir la puerta encantada cada vez que encuentra un fuego mágico Buffy adquiere la capacidad limitada de lanzar fuego a través de sus manos y a menudo también encuentra flechas para una ballesta en cada una de las cuatro habitaciones Buffy descubre una parte de la llave mágica así como una llave dorada para abrir la siguiente habitación después de completar la llave mágica Buffy llega al final de la mansión y se encuentra con Drusilla quien la ataca al derrotar al vampiro Oz finalmente es rescatado para gran alivio de Willow Sacrifice hecho el sexto de los videojuegos de Buffy el juego fue desarrollado por Beast Studios y escrito por Rob Desk Hotel fue lanzado en el 6 de marzo de 2009 disponible para Nintendo DS Buffy vuelve y te tienes que unir a Spike, Angel y la pandilla Scooby para luchar contra hordas de muertos vivientes sobrevivirás el tiempo suficiente para derrotar al poder oscuro del primer mal o tendrás que hacer el último sacrificio es acción en tercera persona y modos de juego de disparos en primera más de 20 armas únicas de cazadora y una trama original de los escritorios de la serie el uso de la música fue un componente clave dentro de este Buffyverso establecido por las series de televisión Buffy y Angel muchos actores de ambas series son cantantes músicos o profesionales como Anthony Head James Masters Amber Benson Andy Halded y Christian Cain por citar algunos se han lanzado múltiples discos o bien con las canciones de artistas o con la banda sonora de Christopher Beck incluso un disco para el episodio musical de la serie tan aclamado también ha habido multitud de merchandising con muñecos de la serie etcétera y el capítulo especial Hush que se llevó el premio a uno de los mejores capítulos de la historia y hasta que llegamos hoy este ha sido el Carpe Retro dedicado a Buffy cazavampiros ¿os gustaba esta serie? ¿teníais alguna temporada mejor que otra? yo sí por ejemplo la temporada del nuevo novio de Buffy Relay no me gustó mucho era la más rara se alejaba un poquito de lo que era la esencia de la serie aunque retomó bastante bien después y bueno ahora decirme pues todo esto si visteis Buffy si visteis su spin-off Ángel y todo eso muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale a like, comparte suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal nos vemos en el próximo vídeo adiós chau ¡Suscríbete al canal!